Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los actores son muy gritos de todo lo que siento por ellos. Las personas, incluso, nos tomamos de... Qué gracia, que se me fue a decir... Que los amo, que son maravillosas, que se entregan cañón, que no te estudian, que tienen actitud de amor hacia lo que hacen. Son actores, porque me gustan los actores. Y todos ellos lo son. Gracias a mis amigas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les agradezco a todos los amigos, invitados, que están estando por nosotros. Estaba la familia de mis compañeros, amigos, amigos, muchos de nosotros. De nuestros actores, estábamos con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Mi familia está ahí. No, 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 no. Gracias. Me ha gustado que sea. Me ha gustado que lo agradezco. Muchas gracias. Gracias.